Existe una incertidumbre en la población a escasos meses de las elecciones presidenciales, sin embargo, una de las peticiones continúa siendo la búsqueda de justicia, dijo el autoconvocado y activista político Martín Buitrago. Bueno, nos están llevando a unas elecciones donde no sabemos las reglas del juego todavía. Yo creo que lo han dejado muy a la deriva, esta situación política en Nicaragua, en cuanto al tema electoral, porque si bien vemos que ya estamos prácticamente a 11 meses de las elecciones, y nosotros miramos que no hay, pues no tenemos libertad de movilización, libertad de reunirnos. Nos están violando cada día, nos están aseando y violando nuestros derechos constitucionales de libre movilización, pero una de las prioridades que el pueblo está exigiendo es justicia, libertad, independencia de los poderes del Estado, verdad, y que se han juzgado y sancionado todos los, no solamente los crímenes que han cometido, también son crímenes, verdad, el empobrecimiento que nos han llevado a esta nación, verdad, hay que investigar todos los nexos que ha tenido este gobierno, verdad, en concesiones, verdad, en licitaciones anómalas que hay. Buitrago dijo también que no cree que la política de los Estados Unidos cambie para Nicaragua al tomar posesión el nuevo presidente. Bueno, la política exterior de Estados Unidos no va a cambiar mucho, ellos tienen una política de Estado, verdad, igual que los países europeos que le dan prioridad a las violaciones de derechos humanos, a las violaciones de las constituciones, de la ley, la constitución del país, y no creo que vaya a cambiar. Son políticas de Estado, Ortega ha sido ya sancionado por los organismos de derechos humanos a nivel mundial, por países, y no creo que vaya a cambiar mucho, verdad. Sí puede cambiar el mecanismo que tienen ellos de percepción, verdad, hacia la poca independencia que tenemos como ciudadanos aquí en Nicaragua en cuanto a que resolvamos nosotros la situación política de Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.